hola yo soy Jero Brantreores aquí un nuevo vídeo y estamos aquí en Clash of Clans después de ahora sí un poco más de lo que quería yo pasar bueno que pasara de tiempo después de haber subido el último pero tuve un problema la última vez de que estaba grabando el el cómo se dice un evento especial del aniversario de Clash of Clans ya van creo que si no me equivoco cinco años o incluso más creo que son cinco años no estoy muy seguro donde este conseguimos 250 gemas con el evento del ariete o sea es una pasada porque gracias a este evento y gracias a unas gemas que conseguí al subir a 1250 copas o trofeos más otras 400 gemas que ya tenía guardadas no me acuerdo cuántas gemas tenía ya guardadas realmente me pude comprar el constructor número 4 este y realmente me viene muy bien bueno ya puedo estoy mejorando realmente las defensas por ejemplo este cañón nivel 8 están a máximo no a máximo máximo pero sea al máximo de el ayuntamiento nivel 7 y estoy mejorando como se puede decir los recolectores bueno los recolectores creo que ya están a nivel 10 que realmente los puedo subir más pero no sé me gusta mucho el diseño que tiene bueno menos este que está nivel 6 pero ya los demás está bien al menos también está que está nivel 7 bueno estas dos están a un nivel bajo pero realmente al mejorar lo que sería la defensa me viene mejor porque así los ataques que me hagan puede que me vengan muy bien ahora lo que tengo que hacer es mejorar estos morteros y mejorar los los cohetes defensas o estos antiaéreos y las torres las torres de magos también las tengo que mejorar tengo que este lo lo podría ya desbloquear el montapuerco con aquí pero realmente no what the fuck me falta 100 mil para poder desbloquear lo que sería el dragón para conseguir aún más gemas y también como está el evento este de bonificación por aniversario también este es otro evento que hicieron que acelera los extractores del recurso por una gema cada uno o sea cada cada de esto vale una gema nada mal y tenemos 1 2 3 4 5 6 con cada uno bueno ahorita ya ya no tengo gemas porque puse lo de la mina de oro que también tengo que mejorar lo que sería esto o sea el murito realmente me gustaría tenerlo a a este nivel 7 incluso nivel 8 pero ya nivel 8 ya creo que son 40 mil o 50 mil por cada muro o sea es algo raro y aquí realmente vamos más o menos lo que me gustaría que hubieran puesto también fuera lo de el bonus por 4 y eso realmente en mi cuenta grande me ayudó bastante para mejorar cosas aquí me voy a donar esto en mi otra cuenta este y voy a poder a ver voy a entrenar es uno de estos y uno de estos así para que ahorita que vamos a hacer un ataque pues bueno de hecho dos ataques para conseguir no sé las estrellas y esto es mi mi aldea principal realmente estaba mil setecientas copas pero pero por estar bueno por estar mejorando en las defensas como pueden ver se está mejorando este cañón se está mejorando esta torre de arqueras no es así aquí está la torre de arquera la torre de mago y ya tengo ahora actualmente en esta cuenta ahora ya tengo tres constructores que antes con dos constructores era una tortura porque cuando me pongo a mejorar este tipo de cosas no puedo quitar esto o poner las murallas para ir mejorando las poco a poco no sé pero se escucha algo afuera y me sacó de onda aquí lo que sí tengo bueno tengo mejorada la que serían las minas de oro unas cuatro están a nivel 10 ya lo que me falta mejorar serían los recolectores que están ahí a nivel 8 y bueno menos esto que está ahí a nivel 7 y esto y estos dos igual y a este a nivel 8 o a nivel 9 que no se le ve bien el numerito pero bueno también ya puse lo que sería esta todas todas las torres teslas realmente me ha gastado bastante oro para mejorar aquí y aquí me falta he mejorado mejor dicho algunas piezas de la de la de esta pero me hicieron un ataque con peca o sea que me destrozó todo o sea cuatro pecas o tres pecas por aquí pero también era cuando estaba mejorando no sé las torres de magos y una torre de arqueras un mortero no sé pero es que como estoy mejorando tantas defensas pues obviamente me van a atacar pero creo que no hay ningún problema y con esta con la de esta con la segunda aldea también estoy mejorando las defensas lo bueno que aquí no te atacan que tú tienes que atacar para poder perder pero no pierdes recursos aquí iba a mejorar la máquina bélica pero realmente me puse a mejorar las cerqueritas la máquina bélica realmente creo que me puede sacar de apuros cuando esté a nivel 5 y puede mejor usar la habilidad que eso está bien así que bueno aquí también tengo que mejorar estos cuarteles porque están muy bajos realmente pero era cuando estaba poniendo este que también lo tengo que mejorar tengo que poner este este que también quiero sacar el rey bárbaro y tengo que poner el extractor de elizir oscuro para poder bueno para poder conseguir el bárbaro porque ya puse este así que bueno este también lo puedo mejorar bueno creo que vamos a ir a atacar vamos a hacer dos ataques vamos a ver si podemos sacar bastante elizir y oro que estoy viendo esta aldea que tiene esto obviamente aquí puede haber un chingo de trampas pero es que no tiene una torre de arqueras tiene estos dos afuera que los puedo distraer con gigantes y unos magos y todo lo de aquí adentro meto los demás gigantes a ver lo que tengo que hacer es voy a poner un arquer aquí para ver que hay ok aquí ya ni nada aquí pongo esto pongo esto y aquí pongo estos pongo esto y así lo voy destrozando todo voy a poner esto para que ayuden a destrozar lo que sería está bien voy a poner aquí todos los magos para que vayan acabando con todo y para poder acabar con el ayuntamiento ahora sí a ver estos magos no sé si vayan a morir estos magos van a morir de hecho bueno posiblemente si se acaban no 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 uff que bueno se a ver acabaron con ese mortero ese mago es que nos atacó este mal estas malditas arqueritas no no hicimos tanto daño o sea pusimos todas las torres aquí para poder conseguir una estrella obviamente podríamos haber entrado por acá porque acá está casi todos los recolectores y haber mandado esto ya todos murieron pero nos llevamos 100 mil de cada recurso que realmente no está nada mal o sea eran 200 mil y llevarte 100 mil y una estrella nada mal de hecho este vamos a voy a poner entrenar está estos y o sea son 100 mil por cada entrenamiento porque esto realmente voy a ver si me puedo quedar con los arietes de batalla y no sé a ver a ver aquí esta no se ve difícil porque está mira tiene aquí están estas defensas realmente no entiendo esta cosa pero bueno creo que solo es para que también es que está mejorando todo a ver debería de entrar por aquí arriba creo que sí voy a entrar por aquí voy a poner aquí estos magos miren ahí no mames uf casi la bueno ahí la puedo decir que si la cagué un poco a ver voy a poner esto aquí voy a mandar estos güeyes por aquí para que vayan por esa torre y voy a poner aquí todos estos estos así y estos las orgueritas que vayan acabando con estos pero es que estos güeyes todavía no van voy a poner aquí más más vida o sea para que se vayan regenerando acabamos con el ayuntamiento incluso si no me equivoco podríamos llegar bueno este güey se fue contra dos no a ver son 34% aquí hacemos 38 40% aquí son unos 45% más o menos bueno nos llevamos casi todo el elixir y el oro que realmente me interesa más el elixir que otra cosa a ver esto son 42% oh mira se va no pero la atacan es raro que aquí si la ataquen cuando parece que están en la misma dirección pero no esto está más cerca si vamos por aquí haciendo círculos tendría que estar como por aquí estas no sé realmente si te dan si te dan algo porque yo lo quité y me dieron un chingo de experiencia pero no sé si me daban algo más aunque aquí no sé por qué se está tardando si aquí debería de estar quitándose el elixir oscuro pero no manches mi pobre arquerita no sé cuánto tiempo lleva y sólo lleva esto y apenas y ya está quitando el elixir se está quitando uno por uno no sé a ver lo vamos a dejar porque pobrecita creo que en 40 segundos obviamente no va a recoger nada a ver voy a revisar algo en mi otro celular que a ver 20 segundos y bueno ya lleva más de la mitad pero no 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 lo sé realmente si si valga la pena a ver que que se abre class royale que le baja el volumen 4 segundos no hicimos una estrella que no está mal porque no perdemos trofeos ganamos 11 trofeos wow siempre que hago una estrella a ver podría si tuviera gemas obviamente puedo bueno creo que este episodio o sea bueno episodio o video lo que le quieran poner lo voy a dejar por aquí si a ver si no borro otra vez el video donde digo que voy a a a esperar a que salgan las tropas para grabar esa parte con música porque ahí si creo que ya no voy a poder hablar pero bueno así que yo soy Jerobrine y nos vemos hasta la próxima chao chau 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 Gracias.